El día de ayer tuvimos dos casos importantes, el primero fue una investigación que se venía realizando por parte de policía judicial donde se da la captura de un señor por el delito de hurto calificado y el otro fue un caso de antecedentes que se despidió a una persona sobre la vía donde encontramos que el celular que tenía tenía un reporte o una noticia criminal por hurto el cual fue judicializado por el tema de receptación invitamos a la ciudadanía de Ocaña a que tenga muy en claro y tenga en cuenta donde compra sus celulares para que no van a resultar con estos problemas de celulares robados y demás En este momento hay clase en todos los colegios, esta mañana aplicamos un plan de acompañamiento en la entrada de los colegios igualmente lo vamos a hacer hoy en la finalización de la jornada escolar y en este momento vamos a una reunión que tenemos con el sector de educadores para revisar todo el tema de las marchas y las protestas que tienen ellos el día de mañana y pasado mañana a ver qué acciones debe tomar la policía para asegurar el tema de la protesta para ellos ¡Gracias! ¡Gracias!